Bueno, estoy con la alcaldesa de Vega Alta, María Vega. Saludos, ¿cómo está usted? Saludos, saludos y saludos a todo tu público. Bueno, alcaldesa, ya prácticamente las cartas están echadas, va a haber una primaria en el PNP. Pedro Pierluisi, Jennifer González. ¿Usted está con Jennifer González? Es correcto, esta servidora ha expresado el apoyo a nuestra amiga y servidora pública Jennifer González para la candidatura a la gobernación de Puerto Rico. ¿Por qué usted está con Jennifer González y no respalda entonces al actual gobernador Pedro Pierluisi? En esta circunstancia, yo quiero ser clara que no solamente porque Jennifer González haya sido mi compañera representante en algún momento, que es mi amiga personal, sino que también es una persona que yo sé que quiere venir de todo corazón a servirle a nuestro pueblo de Puerto Rico, que ella ha luchado, viene de abajo, escalando posiciones dentro de nuestro partido por mérito propio y que realmente la gente, según yo he hecho un sondeo y puedo hablar específicamente del área de Vega Alta y los pueblos que están limítrofe están pidiendo la candidatura de Jennifer González y en ese sentido, basado en varios aspectos y sin menospreciar el trabajo que ha hecho la administración del actual gobernador Pedro Pierluisi, la gente quiere mejores servicios básicos, que es lo que está exigiendo nuestro pueblo, que la gente está sedienta de mejores servicios, como son los servicios básicos de agua, el servicio de luz y que nosotros hemos hecho un sondeo, no solamente en Vega Alta, sino en los pueblos que están a nuestro alrededor y sienten y reclaman la candidatura de Jennifer González. Así que yo creo que, primero que todo, también yo tengo que decir que Jennifer González representa para esta servidora lo que es una mentora, una mujer que ha abierto camino para que otras mujeres podamos posicionarnos en posiciones electas, válgame la redundancia y que tiene todos los quilates para gobernar a Puerto Rico. Jennifer González, cuando hizo ya oficial su anuncio de aspirar a la gobernación, dijo que Puerto Rico iba por mal camino. ¿Usted coincide en eso? Mira, yo creo que lo que quiso expresar nuestra comisionada residente es el sentir de nuestra gente que, como te indiqué, quiere que no se siga diciendo que hay una obra aquí, una obra allá. Yo creo que quiere ver acciones concretas. Y en ese sentido, por ejemplo, el reclamo mayor que hace nuestra gente es, como te indiqué, que no quieren excusa en cuanto al servicio eléctrico de nuestro pueblo. Y yo creo que iba más bien en esa dirección, de que ha pasado aproximadamente seis o siete años del huracán María. Yo creo que ya es el momento de lograr una recuperación total. Válgame que hay que decir que FEMA lo ha verbalizado. Ya hay un tiempo que ya FEMA va a cerrar el capítulo de lo que es Irma y María. Y que nos urge entonces ya finalizar los trabajadores de construcción en cada uno de los pueblos que nosotros representamos. Y eso yo creo que básicamente es el reclamo de la gente o lo que quiso expresar la comisionada residente. ¿Qué le pareció que en el día de ayer el gobernador presentara su equipo de campaña? En el equipo de campaña está Edwin Mundo como director de la campaña del gobernador. Mira, yo creo que fue un movimiento sagaz. Todo el mundo reconoce el liderato, la inteligencia, que goza de mi respeto, Edwin Mundo. Todo el mundo conoce que es un hombre, primero, que sabe de la parte electoral, yo creo que si hay una persona en Puerto Rico que sabe del área electoral, se llama Edwin Mundo. Segundo, que es un estratega político, lo conozco, he trabajado junto a él y que obviamente viene a trabajar y a reforzar lo que es la campaña de Pedro Pierluisi. No obstante, también yo tengo que decir que nuestra comisionada residente, Jennifer González, como candidata a gobernadora de Puerto Rico, también presentará un grupo de hombres y mujeres que están dispuestos a dar un paso al frente para también demostrar cuáles son sus estrategias y el mensaje a nuestro pueblo para que pueda vencer en las próximas primarias de junio. Aquí lo importante, Falun, que lo que debe resaltarse de ambas campañas es el respeto mutuo. Yo creo que en muchas ocasiones ni siquiera son los candidatos, son las personas que nos rodean. Por lo menos de mi parte, yo soy una persona que yo no he escuchado a nadie hablar de algo que es bien importante, Falun. Es la institución Partido Nuevo Progresista, que es el que nosotros representamos y que a veces la defensa de la falta de respeto de un candidato o una candidata se nos olvida a la institución que nosotros representamos. Y ese es el llamado que yo hago, que ambas campañas, todos los seguidores, tenemos que ver cuáles son nuestras propuestas y que recordemos que después de la primaria de junio tenemos que salir unidos, fortalecidos de cara a una elección. Alcaldesa, que usted le dice a personas dentro del PNP que han planteado que Jennifer González debía esperar que este no era el momento para apiurar a la gobernación, sino que ella todavía es una mujer joven y podía esperar más adelante. Yo soy de las que pienso que uno no hace las cosas por lo que te digan, uno lo hace de corazón y por convicción. Y si Jennifer González entiende que este es el momento, que yo entiendo también que sí, que ella, ustedes recordarán, Falun, que cuando hubo la situación del verano de 2019, Jennifer González estaba en la disposición de competir para la gobernación de Puerto Rico y le abrió paso a que Pedro Pierluisi fuera nuestro candidato. Ella entiende que ese es el momento, yo creo que ella fue bien clara en el pasado, lo consultó con Dios, con su familia y con un pueblo a lo largo de este año pasado y eso fue lo que le hizo tomar esta decisión. Yo creo que no lo hace por un capricho, no lo hace por poder, lo hace por convicción que ella, como lo ha hecho ahora, en una posición como candidata a la gobernación de Puerto Rico, lo ha hecho a lo largo de su trayectoria política de más de 20 años que lo que le gusta es servirle al pueblo de Puerto Rico. Edwin Mundo, antes de ser nombrado director de campaña de Pedro Pierluisi, había planteado que esto podía provocar una división grande en el PNP y que otros movimientos, no el Partido Popular, sino otros movimientos pudieran tener alguna posibilidad alternativa. De hecho, yo le escuché que él dijo en un medio de comunicación que el PIB podía llegar incluso hasta segundo. ¿Usted cree que eso pueda pasar, alcaldesa? Mira, yo no lo dije el pasado año. Inmediatamente que terminó la elección pasada y más allá de que yo ocupo una posición electiva, a mí me gusta estudiar la política puertorriqueña. Y yo he venido advirtiendo, luego del resultado inmediato de las pasadas elecciones, de que nuestro problema no era el Partido Popular Democrático. Yo dije que el problema de nosotros eran los partidos emergentes y que las últimas elecciones, si el partido no hacía nada, iba a ser en el 2028 los partidos tradicionales. Que no me equivoqué, porque ya el Partido Popular, y con mucho respeto lo digo, sin ánimo de ofender a nadie, ya ha visto que ni siquiera el día de hoy tiene una figura trascendental para ocupar la posición de gobernación de Puerto Rico. O sea, que el tiempo me ha venido dando la razón y que el partido no es progresista, que todavía tiene un porciento alto y que es un partido fuerte y vigoroso. Tenemos que entonces verificar qué es lo que está pasando como institución, qué es lo que se nos está olvidando, que ha hecho que personas como el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, haya tomado la decisión de irse al proyecto de dignidad. Y esas son las cosas que nosotros como partido tenemos que procurar, de estudiar, velar y obviamente verificar qué vamos a hacer de cara a no las elecciones del año que viene, sino las de los próximos años y cómo nosotros, primero, vamos a acaparar el voto de la juventud, cómo nosotros, que somos un partido conservador, vamos a retener a nuestra gente que vaya en esa línea y que no se nos siga yendo a otro partido como proyecto de dignidad. En el caso de las elecciones pasadas, como la figura del Movimiento Victoria Ciudadana, en un pueblo importante, la capital de Puerto Rico, el Partido Popular quedó en tercer lugar y que un partido emergente, como el Movimiento Victoria Ciudadana, quedó en segundo lugar. O sea que eso es lo que cada una de las instituciones políticas en Puerto Rico tenemos que empezar a velar, a procurar y que vamos a hacer de cara al futuro. Alcaldesa María Veiga, gracias por haber estado un ratito con nosotros acá en el día de hoy. Un abrazo, estamos a suerte. Gracias, gracias, alcaldesa.